Como veis, a mí me ha tocado presentar a nuestros ponentes internacionales. Además, esta es ya la última presentación de la mañana. Plena Inclusión España es miembro de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad, EASPS. Son sus siglas en inglés. Esta asociación tiene un grupo de trabajo sobre vida independiente. Hoy está con nosotros Constantina Leventi. Ella es la coordinadora de ese grupo de vida independiente para hablarnos sobre asistencia personal en la situación de pandemia y como herramienta para la vida independiente. Gracias, Constantina. Gracias, Laura. Buenos días, muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Como ha dicho Laura, soy Constantina Leventi y trabajo en la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad. Y hoy en mi presentación voy a hablar de la asistencia personal como vía para la vida en comunidad. Pero antes de empezar, me gustaría dar un poco de información de nuestra asociación, EASPD. Tenemos sede en Bruselas y nuestra asociación es clave a nivel europeo porque representamos a 17.000 profesionales o proveedores de servicios sociales. En EASPD trabajamos para la igualdad de oportunidades y lo hacemos defendiendo servicios de alta calidad, tal y como viene en la Convención Europea de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy en la presentación voy a hablar de tres informes, los dos primeros sobre el impacto del COVID en los servicios de asistencia en Europa. Estos datos de los informes provienen de nuestros miembros, con lo cual no tienen por qué reflejar las diferencias que existen en cada uno de los sistemas de cada uno de los países. También voy a presentar un informe que encargamos en EASPD sobre mejores prácticas en la institucionalización de personas con discapacidad. En este primer informe que vamos a comentar, que generamos en abril de 2022, vimos que los servicios residenciales seguían abiertos, pero con una muy importante tasa de infecciones y de mortalidad. Otras formas de apoyo desgraciadamente tuvieron que cerrar y esto dejó a millones de personas con necesidades sin tener acceso a los servicios que necesitaban. En el segundo informe, sin embargo, ya vimos que los servicios ya comenzaban a prestarse, incluso de forma presencial, cara a cara. A partir del verano de 2022, vimos que los proveedores de servicios también tenían más acceso a equipos personales de protección, que también contribuyó a que volviesen a prestar sus servicios. Al mismo tiempo, también vimos y pudimos observar que empezó la transición hacia la prestación de servicios online por Internet y se utilizaron distintos medios para ello. Pero seguimos viendo que los proveedores de servicios tenían que enfrentarse a multitud de retos, entre ellos un aumento de costes y, por lo tanto, los ingresos que recibían no eran suficientes para cubrir esos costes y también falta de personales. Estos no son retos nuevos. Llevamos ya muchos años con estos mismos retos en el sector, pero empeoraron durante la pandemia de la COVID y, además, muchos de nuestros miembros se vieron o sintieron miedo por si iban a ser capaces de dar continuidad a sus servicios. Algo que es muy importante mencionar es que los servicios encontraron dificultades a la hora de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la salud y el ser capaces de darle a las personas la capacidad de tomar decisiones y controlar sus propias vidas. Durante la pandemia se dio más importancia a la protección y, por lo tanto, las personas tenían menos opciones y posibilidades y menos control sobre sus vidas. Por ejemplo, en las oficinas y los servicios de empleo, algunas veces las familias decidían si se podía asistir al puesto de trabajo o no. Y el segundo informe que encargamos a investigadores externos ahora sobre la transición de la vida en instituciones a la vida en comunidad. Tenemos el análisis de cinco casos de estudio en Italia, Suecia, Escocia, Irlanda y Moldavia y lo que intentaron encontrar aquí los investigadores fueron cuáles son las actividades y las cosas que hay que realizar para, en el caso de cierres de instituciones en el futuro. En este estudio se han analizado sobre todo personas con altas necesidades de apoyo y también el uso de la tecnología para apoyar la vida independiente de las personas, la vida en comunidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A través de este informe y otros trabajos que ha realizado EASPD a lo largo de los años, hemos redactado ocho recomendaciones para la transición entre las personas con discapacidad hacia una vida en comunidad. En primer lugar, tenemos que empezar por el enfoque de las personas y las familias. Tenemos que capacitar a las personas y a las familias e incluirlas en el proceso de evaluación a través de herramientas de evaluación centradas en las personas. De esta forma podremos identificar las necesidades, los deseos, las preferencias y los sueños de las personas para desarrollarlas también en los servicios de apoyo. Pero tenemos que incluir a las personas con discapacidad en el desarrollo de los servicios de apoyo, creando así los elementos a través de una coproducción que incluya a las personas, a los proveedores de servicios y a las autoridades en el desarrollo de servicios para las personas con discapacidad. También tenemos que centrarnos en un enfoque que se basa en los derechos humanos, ya mencionado anteriormente, el riesgo que vivimos durante la pandemia, de encontrar un equilibrio entre proteger a las personas y capacitar y dar opciones y controlar sus vidas a las personas. Tenemos que reconocer que las personas con discapacidad tienen derechos, tienen el derecho a ejercer sus libertades y a ejercer también el control sobre sus propias vidas. Cuando hablamos del sistema de apoyo, para conseguir dar más apoyo a la vida independiente de las personas, tenemos que tener un sistema que sea más flexible y que pueda incluir la parte del apoyo formal, elementos de apoyo informal. El uso de la tecnología es muy importante para apoyar la vida independiente, pero las tecnologías avanzan extremadamente rápido y las personas a veces no desarrollan las habilidades al mismo ritmo. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que las personas cuenten con estas habilidades para poder utilizar la tecnología. Debemos de tener además o desarrollar un enfoque completo, holístico, y ¿qué queremos decir con ello? Pues que tenemos que desarrollar sinergias entre los distintos ministerios, distintas autoridades, distintas partes involucradas, para aumentar su nivel de compromiso con la vida en la comunidad. También tenemos que desarrollar servicios y sistemas de apoyo que estén bien arraigados, que formen parte de la sociedad. Y en muchas ocasiones vemos como en las zonas más apartadas o en zonas rurales hay muchos de estos servicios que no están disponibles. Pero cuando hablamos de estos servicios, hablamos también de servicios especializados como la asistencia personal, pero también de servicios generales como los servicios de salud, de empleo. Y estos servicios además tienen que estar accesibles a todas las personas sin importar su discapacidad o nivel de apoyo. Igualmente importante es poder formar a las personas, por la formación y formación continua de las personas que apoyan a las personas con discapacidad. Y por último, pero no menos importante, la financiación. Muchas veces se ve la financiación como un elemento neutral, pero sí que puede tener un impacto en la forma en la que se desarrollan los servicios. Y estos sistemas de financiación deben de proporcionar la flexibilidad necesaria a los proveedores de servicios para darle a las personas que necesitan esos servicios, el apoyo que necesitan y que quieren. Por lo tanto, necesitamos una financiación que sea suficiente y estable para desarrollar servicios de alta calidad. También tenemos que pensar en modelos de financiación diferentes, como por ejemplo, los presupuestos personales y cómo hacer la transición a este tipo de modelos. Para aquellos que no estén familiarizados, que no conozcan los presupuestos personales, son un sistema de financiación diferente en el que las autoridades asignan una cantidad de dinero a una persona. Y son esas personas las que deciden en qué servicios van a gastar este presupuesto, este dinero. En EASPD investigamos distintos modelos de financiación. Ahora tenemos un programa que se llama UNIC, en el que investigamos y desarrollamos guías y directrices para las autoridades para que sepan cómo hacer la transición hacia otros tipos de financiación, como la financiación a través de presupuestos personales. Es muy importante decir que los presupuestos personales colocan a la persona que los recibe en el centro de todo el proceso, les permite organizar mejor el apoyo que quieren recibir y que van a recibir, ajustarlo a sus necesidades y les permite, además, mayor capacidad de control sobre sus vidas. Hay distintos ejemplos. En los que podemos ver la utilización de estos presupuestos personales para la asistencia personal. Tenemos algunos ejemplos en Suecia. También se está desarrollando un piloto ahora mismo en Austria. Muchísimas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta estaré encantada de contestarla. Muchas gracias. Gracias, Constantina, por tu brillante presentación. A continuación, dejamos unos minutos para preguntas del público. Gracias, Laura y Constantina. Parece que no hay preguntas. Si, de todas maneras, alguien se queda con alguna duda que quiere transmitirlo a Constantina, puede enviarnosla por la dirección de e-mail que están compartiendo. ¡Gracias!